Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genny13 Games Room con un vídeo especial, curioso, en el que os hemos traído, como ya habéis sabido, este fin de semana pasado hemos estado en Madrid Games Week y os voy a traer el vídeo entero que grabé de la final del viernes del primer día abierto al público de Madrid Games Week, de esta feria tan importante de videojuegos que ya no sé ni lo que digo, llevo ya tanta farra encima que ya no sé ni lo que digo vale, y queríamos, porque grabé entero la final del primer torneo de Mario Kart 8 patrocinada por BlogOcio reto Nintendo, así se llamaba, un reto muy chulo y además traigo dos invitados especiales estoy aquí con Umbe, hola a todos, ¿cómo estáis? y con Everkill, muy buenas a todos chicos muy bien, muy bien, que bien lo hace, como muy buenas a todos, que bien, que además son los que participaron en el torneo, ¿no? están los traído invitados por todos, que son los que participaron en el torneo y no solamente participaron sino que llegaron a la final, muy bien, muy bien, y por eso los he querido invitar para que comenten junto conmigo el vídeo que hemos grabado de la final, pero antes de empezar querría que me contaseis un poquito cómo fue la andadura hasta la final, ¿no? puesto que este vídeo se grabó a las 6 de la tarde, quizás 6, 6 y media 6 y media, sí, más o menos 6 y media, pero en cambio el torneo empezó, ¿cuándo? a las 11 de la mañana 11 de la mañana, sí vale, pues contadme un poquito qué partidas jugasteis, si os costó mucho, si en plan de que había mucho nivel empezando por ti, Everkill, ¿por ejemplo? pues por ejemplo, mis partidas la verdad es que no tuve mucha complicación, la verdad estuve, quedé primero en todas las caras que quede conseguí, pues bueno, quedé primero en todas las partidas que quede, en las que no quede primero quedé bueno, a ver, en todas las rondas, quería decir, en todas las rondas, pues conseguí quedar primero y, pero bueno, con mucha facilidad al final, pero bueno, bastante bien, bastante divertido o sea, a ver, me estás diciendo que lo que fue la ronda clasificatoria, la ronda clasificatoria hasta llegar a las semifinales fue bastante fácil fue bastante fácil, había poco nivel quizás, quizás algunos niños apuntaron, como era gratis, ¿no? pues quizás era bueno, no, había gente de mi edad, 18, por ahí, pero bueno, eran bastante malillos, hay que decirlo no estaba al nivel, como estamos a los directos de Johnny, ¿no? pero, pero bueno, sí, sí habría ganado, seguro, seguro, seguro que yo habría, ya habría triunfado, lo demuestro cualquier día en cualquier directo, demuestro que os gano a todos y bueno, Umbe, ¿a ti te costó algo más? es creo, creo que me dijiste en algún momento que había uno o dos rivales que sí, que sí te costaron un poquito más bueno, yo sí tuve una primera ronda que fue bastante fácil y me parece que fue la tercera ronda antes de pasar a la semifinal y a la final pues que sí que tuve dos contrincantes que fueron un poquito más complicados aún así quedé primero de grupo y pasé a la semifinal muy bien, muy bien, y solo por saber, ¿cuántos pasasteis de, ah, sí, mi final, fuisteis 6, ¿no? de, 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 un total de, dos grupos, dos grupos de, de tres en cada uno, o sea, fuimos seis personas de, empezamos 28, 30 por ahí, empezamos éramos 64 en el torneo, lo que pasa aquí, algunos no participaron porque no estaban, vamos o sea, algunos no se presentaron, pero aún así, lo que era, lo que fue el torneo, empezamos 64 personas, empezamos como 64 personas, pero bueno, acabamos siendo unos cuantos menos porque había gente que se, que se fue o no, no apareció, sí, bueno, eso es típico en este tipo de ferias, que pasen, que llegues el, el evento y por lo que sea, pues no aparezcan por no llegar a su hora, o cualquier tipo de cosa, y por lo que me estoy diciendo, pues ninguno de vosotros dos os costó demasiado llevar a lo que es la semifinal sí, como dice un B, yo también le vi que le costó un pelín contra dos chavales que también eran bastante buenos, que estuvimos hablando con ellos, la verdad, y muy bajos muy mal, pero que sí, yo como os digo, no tuve ningún problema, la verdad, pero un besito o un poquillo, pero bueno, al final ya, conseguimos llegar a las semis, que era lo importante, era lo importante, vamos, que ibais confiados, ibais confiados, y... hombre, no confiados, pero sí veíamos que teníamos una superioridad clara a los demás sí, con seguridad, eso está, eso está bien, siempre hay que irseguro, además, joder, esta cosa novedad, pero os hemos visto correr en Mario Kart un montón, y quien dice visto, dice intuido, porque normalmente los directos estáis así súper lejos de nosotros, pero bueno, vamos un poco a lo que nos interesa, vale, que ya os digo, en este vídeo vamos a ver la final íntegra que se jugó en un Grand Prix de cuatro carreras, como viene siendo normal en Mario Kart 8, pero también se grabó en el escenario gigante la semifinal, ¿algún problema? tuvisteis ahí a la semifinal, porque os tocó la primera semifinal, puntos. Sí, nos tocó, nos metieron en el mismo grupo, Bombay y Ami, y bueno, pues eran, como os digo, dos grupos de tres personas, y nos tocó Bombay y Ami, y bueno, pues tuvimos la primera carrera un poquito complicada, que quedamos quinto y sexto, si no me equivoco, nuestro rival quedó primero, y ya estamos ahí temiendo, porque como os comento, pasaban dos de cada grupo, y claro, a la primera carrera, al otro chaval quedar primero, ¿no? dijimos, hostia, hombre, tío, tenemos que darle caña, porque es que si no, nos quedamos uno de los dos fuera. Hombre, yo aquí principalmente estaba un poquito más tranquilo, porque el rival que teníamos, había jugado yo anteriormente también con él en la ronda anterior, y no, vamos, que no tenía el nivel, vamos, que no lo veía yo que tuviera un nivel alto como dos pasadas en la final, entonces estábamos Ebe y yo en el mismo grupo, y no, vamos, yo pensaba que íbamos a pasar los dos, y así que estaba tranquilo por esa parte. Vamos, que aquí quizá la mayor experiencia de Humbel le daba esa superidad, si no, esa seguridad que no tenía, esa tranquilidad que no tenía Everkill, he dicho Ever antes, creo que me he equivocado, bueno, Humbel estaba más tranquilo que Everkill, que estaba un poquito más nervioso, puesto que veía peligrar su clasificación a la final, pero aún así sí que lo gastéis pasar, porque lo vi yo, además lo vi yo, quedamos los dos con 49 puntos, los dos primeros, los dos primeros con empate a puntos, pero como no hacía falta ese empate, puesto que pasabais los dos, lo gastéis pasar a la final, que jugabais cuatro jugadores, la que teníais que jugar, como ya he dicho, un Grand Prix de cuatro carreras, que la grabé entera, quiero dejarlo claro que me dejé el brazo de tenerlo en acto, pero quería grabarla, digo, ya que está en la final, que ver si al menos ganan, y sobre todo cuando decíais que tan bien nos estaba yendo, bueno, vamos a poner el vídeo, vale, y me vais a ir comentando, puesto que ya os aviso de antes, de que yo no he visto, yo solo lo grabé, pero no me lo he enterado de casi nada, vi el resultado, pero no me enteré de casi nada del vídeo, vamos a ir viéndolo, y me vais a ir comentando el porqué hacíais las cosas, el porqué, y qué es lo que ibais pensando, vale, comenzamos, y a ver qué nos encontramos aquí, muy bien, vemos que aquí ya empezamos ya con la selección de personajes, vale, Umb es el de la esquina superior izquierda, perdonadme por el movimiento, pero ya os digo, estaba yo ahí con la mano, no llevaba el trípode ni nada, mientras que Everkill es el de la esquina inferior, justo el de abajo suya, y por qué elegisteis estos personajes, Umb y veo que elegisteis a Bowser con el tubiturbo y unas ruedas, no sé si lisas o normales, sí, era el de la esquina inferior, lo elegí a Bowser, porque claro, yo siempre me cojo a Morton, mucho a los Obray, y es la combinación que suelo usar últimamente, me viene muy bien, y conduzco bastante bien con ella, así que preferí usar algo con lo que me sintiera cómodo para la final. Y Everkill usaste a Bowser, pero con otro corte instinto, Sí, efectivamente, sinceramente no lo se grabó, pero fui el que más tardó en elegir personaje, y bueno, ya que Omega me estuvo metiendo presión, me estuvo diciendo que tenía que coger la estela, además se le escuchaba, se le escuchaba decir, pieta estela, pieta estela, tenía que pillar a estela, así con el chavo, pieta estela, sí, pero al final me decidí por Bowser, porque vi a Umb, porque claro, al final yo sabía que Umb era mi Mario rival, en este caso, y bueno, pues ya que él se cogía a Bowser, dije, pues bueno, pues vamos a jugar de igual a igual, ¿no?, y cogía a Bowser con lo mismo, menos el kart, al final. Guay, guay, o sea, que tú ibas ahí pensando que el mayor rival era Umb, y bueno, pues a ver si ninguno te dio la sorpresa, a ver que pongo ahí el Twitter, y no quiero poner el Twitter. Vamos a seguir viendo, vemos que vuestro rival se elige a Wario, y otro se elige a Yoshi, si no he visto mal. Eso es, efectivamente. Muy chulo, ahí empezáis la carrera, y el primer, no sé cómo decidíais, los circuitos salían aleatoriamente, salían aleatorios, qué casualidad entonces, ¿no?, puesto que quiero recordar que el primero fue el circuito predilecto de aquí nuestro querido Umb, ahí vemos como el speaker regalaba cosas, ¿vale?, que por cierto creo que hubo hasta heridos ahí, intentando coger la gorra, pero el primero fue el de Siento Seco Seco, que para muchos sabéis que siempre elige, lo digo en todo directo, digo, no elijas eso, que es un rollo de, y siempre elige. En ese momento miré a EVE, digo, otra vez ha caído, porque la semifinal anterior también había caído, y bueno, y empezamos con la primera carrera, y vemos que empezáis intentando desbancaros rápido, como siempre hacéis, Umb ya le veo ahí segundo, mientras se le sigue tercero, y ninguno de vuestros rivales va adelante, el que os adelantaba un toada y máquina y guarro, ¿sabes?, y... No lo hemos comentado, pero jugábamos con bots en modo difícil, porque bueno, si no jugar cuatro era un poquito hacks el cuarto, ¿no?, podía salir el azul o cualquier cosa, así que decimos poner bots, o lo decidió BlueBot en este caso, y bueno, y ahí se me mueve la cámara, es que me pasaba gente por delante, era difícil evitarlo, me tenía caído al trípode, ¿vale? Vemos que, mira, en el mapa se ve que un B ya coge algo de ventaja, mientras que Ever veo que estás quinto, y Wario ha cogido cierta ventaja con respecto a ti, ¿vale?, porque además tiene algunos objetos guapos, y ahí no sé qué te había dado, ¿no? No, se me estaba descontrolando un poco el mando, ya que usamos el Pro Controller, y era la primera vez que lo usaba, y estaba todavía calentando un poquito, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué tal el Pro Controller? No, no, al final está bastante bien, es muy cómodo, pero es que había que adaptarse un poquito, pero bueno, ya como habéis visto antes, pues bueno, un poquito de mala suerte al principio, me daban con Boomerang, con Verdes, y ya está, y intenté remontar todo lo que pude ahora. Hombre, te he visto y usé una dorada ahí para hacerte un buen atajo guapo, pero guapo, guapo, buen traje, efectivamente. Umbé va solo, un valor suyo, es que no sabemos ni qué pensaba en ese momento. Umbé no tenía problemas en este circuito. Aquí estaba yo muy concentrado, este es un circuito que generalmente se me daba bastante bien. Mira, hay cagadote del cagadote de Umbé, antes hablamos. Aquí cometo un error porque se me acerca el jugador número 2, y decido tirar la concha para atrás, cosa que me sale bastante cara porque ahora al segundo jugador le tocó una roja. Ahí lo tienes, pues como se acuerda. Y claro, y pasa lo de paso. Y efectivamente, ahí Wario adelanta, y no solo Wario, sino que adelanta una máquina, pero es que Everde también estaba un poco mal. Sí, y quiero resaltar que me dio una verde del bot, teniendo yo tres verdes rodeándome, ¿vale? Bueno, pues eso me pasa a mí también. Sí, 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 pero digo que si veis mi mala suerte en este GB, por ejemplo, me tocan tres champiñones y sale el rayo, más mala suerte todavía. Me adelantan los bots ahora, es un poquito de mala suerte en esta carrera. Vale, a ver, pero aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué si te pasa a ti es mala suerte y si me pasa a mí los directos todos nos reímos? No, 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 no tiene gracia de esto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vale, antes de continuar, Wario parecía el rival, ¿no? Yo sí estaba octavo, así que a priori no parecía que fuese complicado vencerle, pero Wario sí os puso las cosas muy complicadas. Sí, la verdad, sí, sobre todo en este primer circuito. Sobre todo en este primer circuito, yo me acuerdo que sí veía y digo, jolín, el video se está grabando y se está dando y se está complicado. Yo aquí en esta última parte final, pues intenté ahí por todos los medios, intentaba acercarme, pero fue imposible. Pero al final fue Wario que se llevó el primer puesto en la primera carrera, mientras que Umbe quedó segundo y quinto quedó Everkill y Yoshi quedó séptimo. Pero esto no nos acordaréis de los nombres de los primeros rivales, ¿verdad? No, no, no. Qué pena porque jugaban muy bien, tengo que decirlo. Sí, jugaban bastante bien. Y bueno, vamos a la segunda carrera. ¿En qué circuito? En Ruinas, si no me equivoco. En Ruinas, si no me equivoco. En Ruinas. Roca Picuda. Mi circuito favorito por excelencia, mientras que en el primero tocó a Umbe, pues en este caso tuve yo Hax y me tocó a mí, que era mi favorito. Qué suerte, qué suerte. Vale, vamos a empezar, haréis de nuevo la salida perfecta, ¿no? Sí. ¿Cagáis alguna salida? No, creo que no. Alguna vez que otra sí, pero ya cuando le coge el timer ya... Es que a mí a veces se me da la pelota y empiezo a hacer el turbo cuando me da, pero veo que vosotros no falláis ni una. Vale, sí quiero recordar que no hay ni una gran dificultad, ¿vale? Creo que recordar que sí ganáis, pero no me acuerdo bien del todo. Te he visto ahí haciendo esos saltitos, Umbe, no sé si nos quieres contar un poquito qué es eso. Sí, bueno, eso es el fire hopping, que muchos de vosotros lo conoceréis. Es una técnica que te permite incrementar un poquito la velocidad cuando vas en un turbo, cuando sales de un acelerón o cuando usas un champiñón, que te da una cierta ventaja, porque al estar en el aire pues coges una poquita más de velocidad. Es una técnica un poquito complicada de manejar porque se lleva un poco el coche con los lados, y cuando me veo seguro pues lo hago porque la verdad es que se nota un poquito. Así ganáis, claro, así está que no se os ve cuando jugáis los directos. Pero bueno, como veis, ya están el primero y segundo y con clara diferencia. Umbe nos acaba ya ahí mucha ventaja, yo sabía que ya no le podíamos coger porque, bueno, ya como habéis visto antes mando con una roja y ya sabía que aún vea muy difícil cogerle y ya era mantener el segundo puesto, ya era aguantar ahí como afuera. Iba tercero. Iba tercero ahora mismo. Te había adelantado un bot. Un bot, eso es, tenía que adelantarle como sea. Aquí no hago el atajo porque si lo habéis visto antes me caigo, ¿vale? Y ahí es una cagada muy grande porque es donde se me desbanca umbe. Y ese rayo te fastidia pero bien, por lo que veo. No me fastidia tanto como parece ya que, bueno, al final la ventaja se la vuelve a coger al bot. Tampoco tiene mucho misterio, pero bueno. Claro, tampoco. Los bots nos preocupaban tanto como los propios jugadores, ¿no? Eso es. Solamente importaba los puestos de los cuatro jugadores, no los bots. Ya que van por la tercera vuelta de segunda carrera, umbe va con clara diferencia, pero Eber sí que tiene a Wario un poco más pegado, ¿vale? Y no sé yo, no sé si te complica a fin esta carrera, ¿no? ¿O queda segundo bien? Yo creo que es que lo segundo, si no me equivoco. Aquí tuve un fallo que no cogió objeto y me estaba liando entero porque digo, no voy a hacer que el bot tenga una roja. Una roja y te fastidie la vida. Y dije, llega meta ya, llega meta ya y conseguí quedar segundo, pero... Pero bueno, primero un bisegundo Eber, mientras que Wario queda cuarto y Yoshi quinto. De nuevo queda claro que Yoshi no era el rival, ¿vale? Sino que va Wario, que como veis te saca cuatro puntos a Eberkill y mientras que se pone primero ya umbe, a falta de dos carreras, que todavía puede pasar de todo. Y vamos a ver, vamos a ver la siguiente carrera. La siguiente era el... La siguiente era el... No... Las catatas de Saiyajin. Eso es. Que ya no lo sabéis, como se notaba que yo solo grababa ahí. Y yo, ¿eso te pasa esto? Bueno, pues en esta carrera Eber y yo fuimos a saco. Ahora lo veréis el principio de la carrera, que nos tomamos los rebuffos continuamente, incluso... Sí, nos picamos un poquito, se lo puedo decir, porque... Bueno... Necesitamos... Íbamos a por la victoria los dos ya, no había amistades aquí que... A uno de los dos tenía que ganar. Eso, no había amistades ya aquí ni nada. Madre mía. Madre mía. Ya he hecho el truco del... El... El truco del rebuffo. El truco del rebuffo y de los golpecitos en Inglávido. Eso intento hacer yo siempre con Pachi o con Cuerpo, tío, pero nunca me dejan. Aquí, como veis, ahí me empotra un B, ¿vale?, con el rebuffo, me empotra. Y como veis abajo, me la lian entera porque me come con la planta, me dan una roja. Y de segundo, primero, pues creo que paso a sexto, si no me equivoco. Y ahí le dije a un hombre por debajo, que estábamos ahí, en la derecha. Le dije, me la has liado entera, cabronazo. Y le dije así. Hay amistad ante todo, amistad ante todo. Aquí iba yo bastante de panca en principio. Iba bastante tranquilo, bastante... Sobre todo tranquilo. Porque ya la carrera anterior había quedado primero. Había visto que el Wario había quedado cuarto y le sacaban unos punticos. Eso que era que no te daba una cierta... Tranquilidad y puedes... Lo que pasa es que en estas carreras, sobre todo cuando te estaba viendo la gente, porque te estaba viendo muchísimo la gente, como que da un poquito más, ¿no? Y te da nervioso y todo. Sobre todo cuando estabas en una final que era un gran premio lo que te daban. Así que iba al máximo. Para ser un torneo gratuito, el premio era bueno, porque el Sino del Guadalmán era un videojuego de Wii U, ¿no? Además de varios lotes de merchandising. Ahí como te libras con la bocina del azul, ¿eh? Sí, sí. Esa es muy buena. Me llegan dos, me llegan dos en esta partida. ¿Dos azules? Dos azules. Ahora lo veremos que mi suerte no es buena ahora. Ahí como veis, yo soy un cámara preciso. Como veis, no tiembla, no me tiembla nada el pulso. Y bueno, aquí veis como me he puesto segundo ya. Estaba sexto así y me he colocado segundo. Y ya otra vez pues era aguantar a ver si conseguía. Porque claro, un B ya estaba muy lejos. Me dio escenario por delante. Eso es. Mientras yo empezaba las cataratas él terminaba. Ya sabía la ventaja que me llevaba más o menos. Y yo mi intención era aguantar segunda posición. Y intentar recortar un poquito de puntos a Wario sobre todo. Que era el que iba por delante de mí en esta ocasión. Y te fue para atrás, tío. Bueno, pues. Sí, sí, claro. No podía hacer otra cosa. Aún me estaba muy lejos. No le iba a malgastar. Tenía que intentar quitarme a los rivales. Un fallo que tiene Wario ahí es que usa el objeto. ¿Vale? Que usa la... Y ahí la segunda azul. Ahí la segunda azul que me llega a mí. Y ahora, para colmo, me llega la roja. Y es buena roja. Que logra levantarte. Eso sí. Y como veis todo el público ahí diciendo, wow, qué buena. Todo el estadio se ha revolucionado porque la verdad es que fue... Fue un buen adelantamiento. Sí, 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 sí. Que estuvo muy chulo. Y el pobre yo se octavo. Yo penita. Qué penita me da el pobre, tío. No pena de en plan mal, sino pena de jolín. Porque él está dando un tal paliza. Ahí te pones segundo. 39, 35, 33. Me vino bastante bien eso. Dos por delante de Wario. Eso es eso. Y un B casi podía rozar la... La victoria. Una victoria, pero pasan cosas en la última, ¿no? Sí, sí, sí pasa. Pasan cosas en la última. Muy bien. La última fue circuito musical. De esa me acuerdo. De que la última fue circuito musical. Que sí. Anda, mira, circuito musical. Qué chulo. Y pasan cosas. Os dejo hablar a vosotros solos. Es que... Porque este escenario hablas por sí. Sí, ahora veréis los hacks que tenemos, ¿vale? No hay otra cosa que decir. Los hacks de un mes. Bueno, pues en esta carrera empezamos los dos muy fuertes. Sobre todo... Eber y yo aquí hacemos una salida perfecta. Prácticamente no hay diferencia de... Diferencia con respecto a uno al otro. Aquí él, en este tramo, decide hacer el firehopping. Intentar alejarse un poquito más. Porque necesitaba los puntos para asegurarse en segunda posición. Yo sabía que quedando segundo me valía para ganar. Entonces, preferí no arriesgar tanto. Así que preferí mantenerme detrás de él. Siempre intentando guardar la distancia. Pero... Para... Sobre todo asegurando. Esegurando la segunda posición. Que es la que me daba la victoria. Efectivamente. Yo confiaba aquí en que Wario... En que Wario te adelantase. Porque creo que quedando tu tercero. Y yo primero. Conseguía... Creo que empatábamos. Y si no empatábamos... Estábamos así, justito a gustito. Pero bueno... Yo tenía claro lo que tenía que hacer. Quedar primeros. Desbancarme de todos. Pero claro. Ya como veis. Es que estabas pegadísimo. Es que no te separabas de mí. Sí. Pero aquí a continuación. Creo que lo que me llegaba era... Era una roja. Pero... Por desgracia. Después a ti te llegaba... Creo que era un azul. Un azul. Mirar ahí con el... Con el blooper. Que casi me caigo. Super incómodo. Casi me caigo. O sea, estuve ahí yo subando ya. Digo, no puede ser que me caigo. Chucurabas cinta. Sí, sí. Eso es, efectivamente. Efectivamente. Ahí va la rosa. Ahí va la azul. Creo que era una roja. Una roja. Ah, no, no. Esta queda azul. Que por esto creo que es la tira Yoshi. La azul. Una de la azul la tira el Yoshi. Bueno, el Yoshi es el que... El que le fastidia la carrera... La carrera EVE. Finalmente. Aquí me llega a mí la roja. Que es lo que acabo de comentar anteriormente. Y la azul posterior a EVE. Eso es. Ahí está. Que fue lo que él le fastidió. Y para colmo... Nos da aquí una bomba. Que nos da los dos y... La verdad es que tuve aquí una poquita de suerte. Porque no... La bomba no me dejó muy descuadrado. Y pude seguir trayecto bien. Me dejó muy fastidiado. Entonces yo estaba tranquilo. Sabía que había estado detrás mía. Yo solamente tenía que quedar por delante de Spaa para ganar. Entonces... Iba ya tranquilo, la verdad. Y aquí es por la verdad que tiene bastante mala suerte ahora. El caso de Cauchyendo al final vosotros lo tomabais como si fuese una batalla entre vosotros dos. Sí, sí. Casi prácticamente ignorabais al resto de... Al resto de jugadores. Sí, la verdad que es. Al pobre Wario y al pobre Yoshi. Y eso no... Eso nunca es bueno, ¿no? Eso siempre es... Eso es como... Es como... Joder, Johnny no va a ganar nunca. Y de repente pues queda primero y que... Joder, qué mal, ¿no? Que ha ganado Johnny, ¿no? Eso es. Y como veis aquí, pues... Tengo la mala suerte de que Yoshi, el que no ha hecho nada en toda la carrera. Pues tiene la suerte de que tocan tres rojas. Y me tira una. Y del tercero, pues paso noveno. Pura esencia Mario Kart, Eber. Pura esencia Mario Kart. Ese... Por ese último fastidio, al final a Eber se le escapa el segundo puesto. Mientras que Umbe, por supuesto, se llevó el primer puesto del torneo de blog ocio de... De Mario Kart 8 con 51 puntazos, que se hizo rápido, para un torneo oficial de Nintendo. O sea, que no era ninguna chiquillería. Y 64 participantes, aunque al final lo hubo jugado así la mitad. Da igual. Sigue siendo un torneo muy importante y una victoria bien merecida para Umbe. Y que, por desgracia, a Eber se le escapó el segundo puesto por muy poquito. Porque... Pura esencia Mario Kart. Pura esencia Mario Kart. Me recuerda mucho a mis rectas al final y ver The Stranding. Pura esencia Mario Kart. ¿Sabes? Pero bueno, la verdad que... Veo que estuviste bien, veo que al final ganasteis. Me gusta, me gusta. Además quería subirlo al canal. Y para acabar, voy a enseñaros lo poquito que pude grabar de la entrega de premios. La que veis ahí, ah, Eberkill, que recibe ahí el tercer puesto. Que ha estado ahí el speaker, que por supuesto es un speaker malísimo. No os lo he querido poner porque... porque no, prefiero poner una música de fondo antes que el speaker. Es... Omega y yo acabamos odiándole. Y Eber se llevó el tercer puesto. Este chico con barba es el que se llevó el segundo puesto. El Wario. Que juega con Wario. Y un beso, este chico de azul que está ahí tan nervioso y se da joder y le he ganado así con la minga. ¿Sabes? A ver que me dan a mí de premio. ¿A ver aquí? Esa es la cara que tiene un ganador mirando a cámara. Muy bien. Bueno, deciros que os dieron de premio, que os dieron de regalos. Porque veo ahí que le dan segundo algo. Y a ti veo que te dan una gorra ahí. A mí me dieron una gorra por pena. Porque al tercero no le daban nada. Pero bueno, yo creo que el presentador al ver los malos hacks que tuve. Pues me dio una gorra así en la conversación. Muy bien, muy bien. Y... Pero en cambio, en cambio un beso sí que se llevó unos premios bien guapos. Que no os puedo decir de qué. Así a bote pronto. Además del Hyrule Warriors que estáis viendo ahí. Que se los lleva ahí pretintadito. ¿Qué te llevaba esa bolsa? Que no la enseñas en el vídeo. Bueno, pues esa bolsa tenía un poco de merchandising de Nintendo. Tenía una copa de estas Caparazón. De estas de... Y ese soy yo. Una copa Caparazón. De estas que hay igual en el juego. Una copa Caparazón verde. Y... Y también llevaba una camiseta de Monster Hunter. Creo que era. Y... Un poco más... Traía. Traía una cosilla más... Un estuche, sí. De Mario y Luigi. Vamos, que el premio sí era el juego, ¿no? El resto eran... Restos ahí de... El juego. El juego no era lo más importante. Ay, pero... Pero la copa está chula. Yo ya le he visto esas copas que nadaban con el Nintendo. Están chulas. Sí, sí, claro. Así como recuesta, muy bien. Bueno, el caso que lo que importa, lo que importa, que para ser el primer torneo de Mario Kart 8 organizado propiamente por Nintendo, entre comillas, así bueno, oficial, en un evento tan multitudinario como Madrid Games Week, además fue el del viernes, fue el primero de todos, porque sé que se hicieron el sábado y sé que se hicieron el domingo. Y... Pues esto no te dejaba participar, un B por haber ganado, ¿verdad? No me han dejado. No me han dejado participar porque ya había ganado y ya... Otra vez, pues a lo mejor podría ser un compromiso para alguno. Y el caso es que ganasteis, el caso es que un B quedó primero y a ver por muy poquito quedó tercero, pero un gran puesto para ser un torneo tan grande y tan interesante e importante. Y me encanta que dos suscriptores nuestros sean tan buenos para que todo el mundo diga, oye, pues Johnny no es tan malo, es que los demás son muy buenos. Sí, hombre, ya queda tercero de Regional de Madrid, ¿no? Sí, bueno, Regional, yo casi diría Nacional, entre comillas. Nacional de Madrid está bastante bien, estoy bastante orgulloso, aunque me quedo con esa espinita del segundo puesto que creo que me lo merecía más que el otro, pero bueno, los hacks son los hacks, Mario Kart es así y hay que aguantarse, es lo que hay. Bueno, y tú, hombre, para acabar ya. Yo lo que diría es que tu experiencia me ha gustado mucho, que el torneo ha sido súper entretenido, que le ha dado un toque especial al día, porque aparte de ver todas las cosas que vimos, el torneo estuvo bastante bien. Y nada, me ha gustado mucho y muy contento por haber ganado. Bueno chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí en nuestro canal, muchas gracias por haber venido con nosotros a Madrid Games Week. Muchas gracias por haber venido desde tan lejos, puesto que Evers de Bilbao y Umbes de Córdoba, que vino hasta Madrid un montón de horas en autobús, entre otras cosas, para poder jugar este torneo. Efectivamente. Y al final se llevaron la victoria, es primero y tercero, es una victoria, claramente. Y me encanta, sobre todo, que los dos seáis suscriptores y tan buenos amigos míos, porque yo estaba muy orgulloso. Yo estaba allí grabando y estaba diciendo, joder, que bien, que ganen, que bien, que ganen, que bien, que ganen. Y me acuerdo que luego echamos la revancha, fuera de cámaras y fuera de tal, y tenía que haber apuntado yo, ¿eh? Sí, sí. Tenía que haber apuntado yo, ¿eh? Estabas entre nosotros. Tenía que haber apuntado yo, ¿eh? Estabas entre nosotros. Bueno, con eso no vamos a dejar, no vamos a decir si yo habría ganado o no habría ganado, pero lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias por estar en el canal, espero que disfrutéis de esta victoria, que lo habéis merecido. Nosotros por hoy nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós, chicos. Hasta luego. Adiós, chicos.